Hola mi gente de YouTube, hoy les digo una mega información, si no tienes pases de élite o diamantes solo por no tener tarjetas de crédito o tarjetas de Google Pay, esos días ya quedaron atrás mi gente ahora tu puedes comprar tus diamantes, tu pases de élite por medio del contacto que te voy a dejar en la descripción de este video como así mi gente va, así ustedes, pues ustedes se ponen de acuerdo con él y siempre y cuando ustedes le hagan la manera de depositar ese dinero, ustedes les pueden comprar lo que ustedes quieran yo leo gue salah satu orang yang mikir kalo hidup itu mulai ngebosenin monoton semua cuman diulang-ulang bangun, makan, mandi, kerja, sampe tidur lagi tapi semua berubah pas gue main ff Nyu 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 Gu I As No ¡Suscríbete! Es algo que es un nuevo en el juego de Free Fire. Yo me siento que el mundo de la vida, el mundo de la vida es muy nuevo. Y yo me siento un nuevo y un nuevo, y un nuevo nuevo. Y ahora, me siento muy orgulloso de tener un skin de la vida. Tecno Gamer.